Hablemos de cooperativismo. A continuación nos acompaña el doctor Santiago Naranjo Mendoza, quien nos estará dando sus comentarios y también su precisión acerca de la resolución 675-2021-F. Buenos días, doctor. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días, amigos del programa Hablemos de Cooperativismo. Una vez más, como cada domingo estamos aquí. Y el día de hoy vamos a continuar un poco con este breve análisis de la resolución que emitió la Junta Monetaria, la resolución número 675-2021, en cuanto a la constitución o creación de las cajas de ahorros, bancos comunales y cajas centrales. Como habíamos visto el programa anterior, hemos podido comentar que las cajas de ahorro no requerían de personalidad o personería jurídica que otorgue alguna autoridad estatal. A la vez era un conglomerado de socios o personas que, con cierto interés, en este caso particular en el ahorro y en generar créditos y réditos a sus ahorros, se unían y se formaban en grupos como cajas de ahorros o bancos comunales, siempre teniendo en cuenta ciertas características, como pertenecer a una entidad, sea en un ámbito laboral, familiar o un comité barrial. Y habíamos visto un poco cómo se constituye y se organiza internamente con ciertas observaciones que teníamos, sobre todo a manera de inquietudes a esta resolución. Y hoy vamos a continuar un poco con este breve análisis, toda vez que, como parte de la organización y desarrollo administrativo de las cajas de ahorros, se debe de crear o existe la obligación de que las mismas creen una comisión de solución de controversias internas, las cuales, por supuesto, verán y velarán o procurarán un acuerdo entre los socios o miembros de una caja de ahorro o de un banco comunal que surja a la interna. Sin embargo, no nos deja la opción o la posibilidad de apelar o de impugnar una potencial resolución de esta comisión, ya que no existe un órgano que ampare u otorgue la personalidad jurídica a las cajas de ahorro y que a su vez estime o genere un control sobre ellas. Lo cual nos deja hasta cierta forma en un limbo en el que el mismo socio se regula, el mismo socio se administra y el mismo socio se juzga y sanciona, haciendo que a la final sea una especie de juez y parte, quizá la directiva de la caja de ahorro, con la que se puede tener un conflicto interno. Adicionalmente, esta resolución nos genera ciertas operaciones permitidas por parte de las cajas de ahorro, entre ellas afiliación de sus miembros, otorgar créditos únicamente a sus socios. Y aquí vamos a tener la primera un poco observación y es que nos diferencia en el mismo artículo 13 cuáles son los miembros y cuáles son los socios, pero no nos da un concepto de qué es cada uno de ellos. Es decir, establece que la unificación o la consolidación de la caja de ahorro se da a través de sus miembros, pero los créditos pueden ser otorgados únicamente a sus socios. ¿Cuál sería una diferencia clave? Para diferenciar entre estas personas y su condición dentro de la caja de ahorro. Asimismo, permite o da la facultad de crear una cuenta, administrar los dineros a través de ella. Sin embargo, ¿qué pasa si la caja de ahorro se acerca? Y como uno de los requisitos para dar apertura a una cuenta en una institución financiera, sea del sector económico popular y solidario o sea del sector bancario, le exigen un nombramiento emitido por autoridad. ¿Cuál tendría que ser en ese caso la contrapropuesta que la caja de ahorro puede ofertar a dicha institución a fin de que sea reconocida como tal y la cuenta se aperture a nombre de esa caja de ahorro y no a título personal de uno o varios directivos? De todas maneras, maneja un poco el control, sobre todo en cuanto a los porcentajes de otorgamiento de créditos, a los porcentajes de participación económicos de los socios y al desarrollo en general. Si tienen dudas, inquietudes, recuerden que estamos con el hashtag Hablemos de Cooperativismo o a través de la página www.sibole.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Hablemos de Cooperativismo Agradecemos a nuestro querido Dr. Santiago Naranjo por esta valiosa información y recordarles que si usted quiere ser parte de nuestro espacio, simplemente debe escribirnos a nuestro correo hablemosdecooperativismo.com y dejarnos todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Y sabemos que para nuestro sector cooperativista lo más importante es conocer acerca de la situación real económica que vive nuestro país. Es por eso que la CEPS nos informa y nos da a conocer este valioso tema. Conozca más sobre Economía Popular y Solidaria. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria CEPS les da a conocer las principales cifras económicas relacionadas al sector financiero popular y solidario. La regulación, el monitoreo y la constante supervisión permiten un correcto funcionamiento, estabilidad y fortalecimiento de las entidades financieras del sector popular y solidario. Veamos a continuación las principales cifras económicas del sector. Con corte a mayo de 2021, son 512 entidades que actualmente existen, registrando un total de 19.030 millones de dólares en activos, 13.374 millones de dólares en cartera de crédito y 15.221 millones de dólares en depósitos. Cabe indicar que la cartera de crédito bruta de los segmentos 1, 2 y 3 representa el 68% de los activos del sector financiero popular y solidario. En cuanto a los montos para créditos otorgados por el sector, estos suman 719 millones de dólares que han sido destinados a cuatro tipos de crédito. El 48% a consumo, el 43% a microcrédito, el 7% a vivienda y el 2% a comercio. El 56,9% de las operaciones de crédito corresponden a hombres y el 43% a mujeres. En cuanto a los depósitos con corte a marzo de 2021, el 42.7% de la población nacional en edad de trabajar tiene al menos un depósito en el sector financiero popular y solidario y el 11,5% tiene al menos un crédito vigente. Sobre la intermediación financiera, el sector en los cantones de mayor ruralidad por cada dólar que capta coloca un dólar con 54 centavos, mientras que en los de menor ruralidad por cada dólar que capta coloca un dólar con 12 centavos, mientras que en los cantones con mayor pobreza el sector financiero popular y solidario por cada dólar que capta coloca un dólar con 57 centavos, mientras que en los de menor pobreza por cada dólar que capta coloca 69 centavos. La CEPs apoya el fortalecimiento del sector financiero y económico popular y solidario. Agradecemos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por estar siempre pendientes en nuestro sector y cada uno de los personajes e instituciones que hacen parte de la economía. Y recuerde que si usted tiene alguna pregunta o sugerencia, nos la puede hacer llegar a través de nuestro correo hablemosdecooperativismo.com o también a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como hablemosdecooperativismo. Y ahora vamos a otro de nuestros segmentos favoritos y estamos hablando de la página de negocio recomienda. Si usted lo que necesita es promocionar su negocio, su emprendimiento, su servicio o producto a nivel nacional, pues este es el espacio que usted tiene para poder hacerlo. Simplemente comuníquese ya a los números que aparecen en pantalla o digite www.recomienda.org y accederá fácilmente y sin ningún costo a nuestra página de negocios y servicios. Ahora vamos a conocer a una de nuestras socias recomienda. Hablemos de cooperativismo Gracias por estar junto a nosotros. Ahora estamos en nuestro segmento recomienda y estoy con una de mis socias favoritas. Ella es Carmita Larco y estamos en Carmita Larco Peluquería. Como ustedes pueden ver, pues el cambio ha sido total. Mi cabello, el maquillaje. Así que bienvenida, Carmita. Gracias por ser parte de recomienda y por supuesto queremos que la gente la conozca, que venga, que la visite y que quede en sus buenas manos para que queden hermosas. Buenos días. Mi nombre es Carmen Larco. Mi peluquería queda ubicada en la avenida Solándica, YJ. Brindo mis servicios, lo que es queratinas, en todo lo que es técnicas de color, técnicas de corte, diseño de miradas y tengo también un estudio de maquillaje del cual brindo automaquillaje y también doy servicio de maquillaje profesional. Las puertas de mi peluquería están abiertas para que sean bienvenidas. De verdad, ustedes no se imaginan el trabajo profesional de Carmita. Es impecable. Si pudieran estar aquí cerquita, se dirán cuenta del hermoso color de cabello que me ha dejado. Además, ella le asesora, pues como dijo, es diseñadora de miradas en el maquillaje. Sabe qué tipo de mirada es la que usted tiene que tener para que se vea espectacular. Carmita, en redes sociales, ¿cómo le ubican? Y si pueden hacer también citas previas. Sí, me encuentro como Carmita Larco Peluquería y mi número telefónico es 098-350-3308. Recuerde que usted puede ser parte de este espacio si no se inscribe a nuestra página y por supuesto también tiene que inscribirse en www.recomienda.org. Otra vez, Carmita, ¿dónde están ubicados? Recuérdeles, para que vengan al sur de Quito. Sí, nos encontramos en la avenida Solanda, entre la calle J. Más nos ubicamos por los Morochos y Empanadas de la J, que es más conocido. Estamos a unos tres pasos. Estamos para servirle. Así que ya sabe, les va a estar esperando aquí, Carmita, todo su equipo de trabajo, excelente, profesional. Y usted no se quede con las ganas de cambiar de imagen, cambiar de look, tener un cabello hermoso, estar maquillada por una ocasión especial, porque lo más importante en este tiempo también es levantar nuestro ánimo. Así que le invitamos a que sea parte también de Recomienda. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Carmita Larco, esta mujer muy talentosa y emprendedora. Recuerde que si usted quiere que su cabello quede hermoso, puede visitarla en el sector de Solanda. Y también, si usted quiere ser parte de nuestro segmento, recomienda simplemente comuníquese en este preciso momento a los números que aparecen en pantalla o déjenos un mensaje a través de nuestras páginas en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí estaremos listos para buscar su requerimiento y poder visitarlo en su negocio o emprendimiento. Y de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro programa, agradeciendo su confianza, su cariño, su fidelidad y sobre todo también felicitando a la FECOAC por tantos años de labor y trabajo como institución financiera. Recordarles que estamos aquí para brindarles la mejor información y que cada domingo tenemos una cita a las 7 y 30 de la mañana por la señal de RTU. Yo soy Jessy Rodríguez y nos vemos la próxima semana. Pioneer, radios de alta calidad para tu auto. Somos distribuidores directos, siempre con los mejores precios. Adquiere ya tu radio Pioneer en todos los modelos 2020. Retractil, de pantalla, sistema Android con GPS y todas las funciones para que puedas disfrutar de tu música y videos favoritos. Comunícate al 098-4010-070-0999-037532. Y por este mes, recibe completamente gratis la instalación. ¡Sanamente! Ponemos a su disposición el servicio de ¡ConoTerapia! Limpieza de oídos sin dolor. Elimine dolores de cabeza. Ruidos en los oídos y mejores audición. ¡Auriculoterapia! Esta terapia ayuda a librarnos de las molestosas migrañas. A eliminar la ansiedad. A controlar el estrés y el insomnio. Sintoxicación iónica. Purifica la sangre. Facilita la circulación sanguínea. Fortalece el sistema inmunológico. Acelera el proceso metabólico del cuerpo. ¡Escanario energético! Analizamos el estado de funcionamiento de cada uno de sus órganos. Energéticamente es un examen preventivo para el bienestar de su salud. Estamos ubicados en la Avenida Cardenal de la Torre y Avenida Javi. ¡Escanario energético! ¡Escanario energético! ¡Escanario energético! ¡Gracias!